¿Qué tal? 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 Tienen ahí? ¿Qué tal? Y, en la parking T ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es el segundo argumento en defensa de la piratería. En defensa de la piratería el argumento es, miren, la piratería ha facilitado, primero, alternativas legales. Porque muchas de estas series que han sido pirateadas durante seis años se pirateaban porque Netflix no estaba en España. Porque algunos precios eran disparatadamente caros en España. ¿Qué han conseguido los piratas? Y si estos son los argumentos económicos, no me hagáis a mí defender lo indefendible. Estamos en el capítulo de las cuartadas. Pero el argumento es, han bajado los precios, uno, y han extendido la oferta, dos. Estos son los efectos de la piratería. Yo paso por muchas joyerías en donde veo el reloj que se pulsera. ¡No lo sé! Y nunca jamás lo pueden comprar. Y no se me ocurra. No, no, ya, estoy contradiciendo lo que tú quieras. A ver, que nos está escuchando con muchísima atención, imagino, el director de la... Además, le hemos dejado ahí que se cociera un poco para que escuchara todo lo que... Para que cuando entre, sacuda a Javier Ruiz como merece. Mariano Barroso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? No lo invites a los Goya, ¿eh? ¿Qué te parece la sentencia, Mariano? Bueno, mira, son unos términos en los que prefiero no entrar porque, bueno, lo habéis explicado muy bien en esa especie de editorial que habéis hecho. Es decir, el hecho de que tú conduzcas a 180 y no haya ningún radar no quiere decir que tú no estés haciendo una barbaridad o que no estés haciendo algo que ya no solo es ilegal, sino que es inmoral y que va contra la ética y contra el respeto a la convivencia más básica. El hecho de que nuestra cultura no tengamos, no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan, si no hay alguien que te pilla, incluso aunque te pillan luego resulta que te puedes confesar con un sacerdote y te lo perdona todo. Eso no quiere decir que lo que hayas hecho no sea un parate. Es decir, yo creo que es una barbaridad y se llama robo. Y ya sabes, Carla, es que otra vez te lo he dicho, yo creo que hay un problema de raíz que no solo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí, sino hasta con la nomenclatura. Lo de llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me enero especialmente y me cuece especialmente, porque yo creo que no es piratería sino gorronería. Es decir, siempre en todos los grupos había uno que era el que no compraba tabaco o el que no compraba los chicles o el que nunca invita a la caña. Entonces eso se le llama gorrón. Es decir, estas personas son gorrones y ya está. Es verdad que ese 12% que ha ido bajando la piratería coincide, exactamente lo que decía Pepa, coincide con el 12% que ha ido aumentando el número de abonados a las plataformas. Hombre, es que ahora pagando 8 euros al mes o 9 o 10 por una plataforma que te surte de tal no sé qué, hay que tener mucho cuajo para decir que es muy caro y por eso me lo bajo. Claro, el argumento de que como no estaba Netflix aquí se podía piratear era bueno, bueno, me consta que la gente de las plataformas retrasaba la entrada en España precisamente porque había una indefensión total contra el consumo ilegal, contra la gorronería. Entonces el consumo ilegal es una barbaridad y no se puede justificar bajo ningún concepto porque no haya radares en la carretera. Es decir, es una barbaridad. Va contra las normas más básicas. Es que robarle el pan a la panadera porque se ha dado la vuelta para atender una llamada de teléfono. Yo, Mariano, que estoy de acuerdo contigo y tengo que ir a los Goya, o sea, no me voy a pelear contigo aquí, pero estoy de acuerdo con que robar un contenido y un contenido intelectual también es un producto y tiene una ley de propiedad intelectual efectivamente, pero no crees, y te lo digo como presidente de la academia, ¿no? Aquellos los años de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia tuvo una frase que luego al final resultó cierta. Internet no es el futuro, es el presente. Yo no sé si crees que al cine, igual que la música ha ido antes con Spotify, que también ha sufrido lo suyo, pero que al cine se ha adaptado a este nuevo mundo, a esa nueva manera de consumir global, que también, sí, o sea, es cierto que el robo es una cosa, pero que también al cine le ha costado adaptarse a esto. Sí, pero no, fíjate, Pepa, no es casual que precisamente en España y me parece que en China es en los países en donde el consumo ilegal, o yo insisto en llamarle gorronería, es el más elevado de todo el mundo, ¿no? Es decir, la Internet, va todo, va mucho más rápido que no solo que las leyes, sino que la reacción de la industria y va más rápido incluso que los consumidores. Las propias plataformas están inventando la forma de producir y de distribuir, es decir, va todo, va muy, muy rápido, ¿no? Entonces, claro, no hay leyes, no hay forma de protegerse, cuando resulta que el medio pone todo a disposición de cualquier persona y de los que tienen escrúpulos y de los que no. Entonces, es muy difícil protegerse, sino parte de la base de que, bueno, de que hay una cosa que se llama el bien común y hay una cosa que se llama el respeto al otro, etcétera, ¿no? De todas formas, ¿no creéis que tiene que ver la cultura española del todo gratis y que, por ejemplo, en otros países existen los periódicos que tú coges y depositas allí el euro y aquí si estuviera, bueno, primero los periódicos no los cogen aunque los regalen, eso punto uno. Y segundo, que todo es gratis y que, bueno, el trabajo intelectual no es trabajo. Lo hablaba el otro día con Pilar Jurado, la presidenta de la SGAE, que decía que, bueno, que incluso algunos políticos piensan o susiste la idea de que la cultura está subvencionada y que, bueno, que lo que se pueda pillar gratis, pues al fin y al cabo es de uso público. ¿No creéis que eso es muy difícil erradicar? Espera, antes de que conteste nadie, déjame decir a los oyentes que está detenido el quinto integrante de la manada. Faltaba uno y ya están los cinco. Ya está. Punto y seguido. Sigamos. Mira tú. Sí. Ahora, ¿quién quiere seguir? Venga, Javier. El tema de que si esto está incrustado, si la próxima generación va a seguir con estos hábitos, los jovencitos. Mariano. Bueno, parece que la erupción de las plataformas está cambiando los hábitos, irá paulatinamente cediendo, como ha ocurrido en todos los países, pero sí, tiene mucho que ver con la concienciación de cada uno y son cosas que se mueven a un ritmo mucho más lento que la inmediatez que necesita la industria o que necesita el productor que ha producido una película y ve cómo de repente, si es un éxito de taquilla, pues se llenan las redes, ¿no? Entonces, bueno, es muy lento, pero son dos velocidades completamente distintas, las que se necesitan, las que necesita el productor y de las que se beneficia el consumidor sin escrúpulos, ¿no? Pero bueno, poco a poco confiamos en que va. A ver si va. Déjame un segundito porque es que si no, no va a poder intervenir y cada viernes tenemos la Ventana del Sur y yo sé que a Manu Sánchez esto le interesa, que lo sé, que lo sé. La Ventana del Sur. Una visión sur realista de la actualidad con Manu Sánchez. ¿Cuál es la visión surrealista de la piratería, Manu? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes a todos y a todas. Hemos metido ahí directamente. Pues sí, yo creo que contra la piratería hay que luchar, por supuesto. De hecho, creo que la gente da muestra de que estaba más tiesa que poco concienciada, ¿no? Porque cuando han llegado a las plataformas, de alguna manera, mucha gente ya se va entrando por pagar una cantidad muy razonable para tener mucha cantidad y mucha calidad, ¿no? Entonces creo que ese es el camino y no repetir constantemente lo de la cultura subvencionada, además luchar contra eso, para que cuando pongamos el ejemplo del pan y la panadera, la gente entienda que tras la cultura, pues también se recauda, que hay impuestos, que hay muchos puestos de trabajo, hablar de la industria del cine, y creo que es justo y necesario que quitemos esa imagen de cultura subvencionada, ¿no? Sí, señor. El dato de poder pagar todas las reparaciones de carreteras de España con lo que falla en la recaudación a través de la piratería me parece perfecto. Creo que en ese mensaje hay que incidir. Y ya que vamos contra los piratas, por seguir defendiendo a los creadores y a los derechos de autor y demás, podían ir también contra los corsarios, que por ejemplo las GAE, que son piratas con bandera. Lo digo, claro, es que mucha piratería, pero los corsarios también hay que echarle un ojo, ¿eh? A mí me gusta lo de Gorrones, me gusta lo de Gorrones. Yo que sabes que... Gorrón tiene un puntito simpático, yo iría a ladrón directamente. Yo que sabes que os estoy echando aquí el leño para que esta polémica arda. Yo tengo, quizá le tomo la palabra a Manu, esa pregunta igual para Mariano, a ver si esto no es un problema de conciencia, a ver si no es que los españoles seamos unos incívicos, a ver si es un problema de precio, a ver si la cultura está cobrando en ocasiones de más. Un libro que cuesta 24 euros en papel no puede costarte 24 euros online cuando no hay ningún coste de impresión, ningún coste de distribución, ningún coste de nada. A ver si no es un problema de conciencia, a ver si es un problema de precio. Es que si cuesta 24 euros en impresión, después online ya cuesta 7, 8 como mucho. Está costando ahora, está costando ahora, pero durante todos estos años de piratería no había una diferencia entre el papel y el online. Por eso pregunto a Mariano, por eso yo insisto, sé lo que uno está haciendo y sé la polémica que os está calentando aquí, pero a ver si hay un problema de precio. Que haya un problema no justifica un robo, Javier. No, no, no lo justifica, pero sí explica la caída en la tasa de robo. A mí hay gente muy sensata, gente muy sensata me ha dicho, como yo ya pagué por ir a ver tal película y ahora la pirateo en internet y dicen, no, es como si has comprado una edición del Quijote y ya puedes robar las siguientes escasas del libro. Pero es muy curioso como, por ejemplo, libros de texto, de texto te estoy hablando, los libros de macroeconomía, por ejemplo, cuando tú compras el texto en papel, ya te regalan ellos la versión online para que puedas trabajar con ella, con esos ejercicios. Insisto, da la sensación de que ha habido, la piratería ha forzado una bajada de precios y yo planteo si esto no es también un problema de precios. E insisto, no estoy diciendo justifica nada. El problema de los precios existe desde luego. ¿Qué has dicho, Manu? Perdona. Yo que lo que sí piratearía es el nombre de la plataforma, porque a mí me gusta mucho lo de pelis junkies y series junkies porque yo creo que ahora somos todavía más junkies de las series y de las pelis. Yo creo que ya las madres y padres españoles... De las series seguro. Sí, ya las madres y padres españoles deberían de avisar, no dejes el vaso por ahí que te echan pilotos, ¿no? Claro, porque estamos últimamente en un plan que la gente ya ve las series, pasa con los podcasts en radio, gente escuchando y viendo series al por dos, al por cuatro, viéndolas más rápido para poder ver más. O sea, que esto es una cosa que ya está inventada aquí en Andalucía, hablamos al por dos o al por cuatro, para poder tener más amigos y más relaciones interpersonales. O sea, que el sur va por delante aquí un poquito en este... Venga, pues cierras tu mano. Hoy hemos tenido Ventanita del Sur, pero cierras tú con música como siempre. Ventanita de Ojo Patio del Sur, ojito de buey, pero hoy cerramos con Manuel Carrasco que va a llenar el Benito Bellamarín. Le deseamos lo mejor y espero que me perdones por haberle contraprogramado en el Cartusa Center con el triplete de teatro hoy, mañana y pasado, que me perdone él y que me perdone Luis Fonsi, que está la cosa por aquí calentita. Los conciertos no se pueden piratear, así que vayan, asistan y vayan al teatro. Un abrazo, Mariano, un abrazo, amigo. Un abrazo fuerte, gracias. Venga, Javier, ven, hasta luego. Javier, ven, hasta luego. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias.